El Estadio Azteca El Estadio Azteca El Estadio de Santa Úrsula Una esplanada que es totalmente amarilla Que como vemos está llena de pura afición de la América Hay poca gente de Monterrey Que se haya acercado aquí Los aficionados rayados Se cuentan con las manos Los que se han podido ver Por estos lados Aquí en el Estadio Azteca A las 8 y cuarto A las 20 con 15 horas Es la hora de inicio del encuentro De este encuentro Por la final de la apertura 2019 El América Está en desventaja Un gol contra dos A favor de los rayados Los rayados que se fueron Que se fueron en ventaja En el partido de ida Con aquel golazo Con aquel golazo De Rogelio Funes Mori Al final del encuentro Aquí Aquí donde está La parte central De la esplanada Es donde se ven Los aficionados Los barristas Y se están tomando fotos Los diversos Los diversos seguidores A su crema No hay incidentes Todavía Aquí en la esplanada Principal del Estadio Azteca A más de una hora De que inicie El partido Entre Entre Monterrey Y las águilas De la América Al final Que sea Ah Ya ¿Cuánto precio? 20 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 21 otra espérate mami dejo que le puedes prender agámanos que le hagan la borra, la borra, la borra ¿estás pasando qué? la borra, la borra la borra, la borra